Durante el miércoles por la noche fue asaltado un restaurante de la colonia Chapalita en calles López Mateos y Las Rosas. Fueron tres los asaltantes armados los que se llevaron una camioneta de lujo y robaron a los comensales. Policías del municipio de Zapopan fueron los primeros en arribar al lugar para comenzar con las investigaciones y acordonar el lugar. Nos reportaron el día miércoles a las 10 de la noche el robo a un negocio, a un restaurante, un café, por la noche a las 10 de la noche por tres personas, tres individuos con armas de fuego donde robaron a los comensales y el negocio. Amagaron a los comensales, le robaron bolsas, carteras, celulares y al salir de ahí del mismo negocio al valet party lo amagan también y le roban las llaves de una camioneta. El pasado mes de marzo en este establecimiento fue localizada sin vida una persona de 50 años. No es el único hecho que ha ocurrido en este restaurante. En marzo de este mismo año, 2020, fue localizado sin vida el velador de este sitio, al parecer con heridas provocadas por arma punzo cortante. La Fiscalía del Estado de Jalisco nos informó que continúan las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos realizando los peritajes en las cámaras de seguridad del circuito cerrado de este restaurante. Jorge Kirchner, Azteca Noticias.